muy buenas a todos de todos están bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball legends bueno mini vídeo vale aquí estamos con el poderosísimo hogueta vale aquí está bastante op bastante piola pero antes de seguir con el vídeo ya saben lo típico se suscriban por favor se suscriban para seguir trayendo vídeos de leyes más seguido casi diarios y pues para estar animado vale y luego ya saben va su like y después pueden unirse al servidor de discordia así caliente vamos a irnos con este gogueta bastante bastante viola pero hoy no vamos a hablar de este momento vale vamos a hablar de uno de los efectos más poderosos del juego vale y no es este vale gogueta tiene un efecto bastante poderoso bueno un buffo que sería tal cual de evitar los covers vale como cuáles lo es gokul testinto bellito otros goguetas jiren hay bastantes personas con covers goku super sejan 3 el de insta teletransportación y pues bastantes vale este gogueta no deja que esos personajes hagan su cover y pues los golpeamos bastante fuerte pero hoy vamos a mirar otro efecto que va a cambiar seguro en la meta del juego me atrevería a decir que va a destronar a gohan super sejan 2 y cualquier otro personaje que esté poderoso así que vale para ver este efecto tenemos que irnos a order help para el sistema y status condition no status icon vale acá tenemos todos los buffos si quieren que haga un vídeo de estos buffos podrían dejar una meta de 30 likes lo haré vale pero vale hoy tenemos este buffo vale que es elemento factor up vale acá lo tenemos acá está vale como ya pueden intuir vale yo sé que algunos no saben de esto ni siquiera las opciones ni que sabe existía este buffo pero por ejemplo vamos a decir vale que en dragon ball leyes bueno es verdad hay cinco colores vale amarillo rojo azul púrpura que falta verde creo que esos son todos chicos rojo amarillo rojo azul púrpura verde creo que si hay azul vale no sé vale estoy bien tanto vale digamos que un personaje rojo se enfrenta a un personaje morado ambos son neutrales vale y digamos que el personaje púrpura vale activa este elemento factor up vale y sería como si un azul atacara el rojo vale y ya saben que el elemento factor up es un digamos que un potenciador de daño en el combate vale imagínate que un personaje tenga esto prendido todo el tiempo vale o sea nada lo ataca vale nada le hace daño y hace el doble de daño a sus oponentes vale porque tiene la ventaja de color siempre vale así que esto podría estar bastante bien en cada situación vale y también lo tenemos en su modo de desbufo vale cosa que está también 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 bastante bien así que vale a ver dónde está a ver a ver aquí está aquí aquí está vale el efecto elemento factor down así que vale yo digo que el personaje que va a tener esto si ocultra instinto seguramente vale o tanto gogetta a ss4 pero vale es un efecto bastante potente vale y esto elemento factor down supongo que será lo mismo pero con un solo rival a cambio el otro tú siempre tendrás la ventaja pero con este pues le das la desventaja al oponente vale le digamos que tú eres a ver que te digo yo tú eres súper bellito vale el púrpura vale y el amarillo vale un gogetta se está enfrentando a un gogetta blue realmente el gogetta blue tiene ventaja sobre ti pero si tú le colocas esto pues él ya no tendría ventaja sobre ti pero tú tampoco haces doble daño así que obviamente es mejor el buffo porque siempre hacer daño a todos tus oponentes vale así que voy a ponerles un poco una situación vale me la voy a inventar vale digamos que estoy con lo típico vale esto pasa muchísimo vale esto pasa muchísimo estamos con bellito blue vale ya me limitan a mis compadres vale me eliminaron a gogetta y hago el recinto y estoy en contra de un gohan super saiyan 2 que pasa que como saben lo que es gohan cuando actúa su main ability ya no le afectan los colores vale o sea me hacen muchísimo daño ya que el azul ya no es fuerte contra el vale y obviamente me eliminaría qué pasa que por situaciones del guión vale lo esquivo y activo mi main ability y él me lanza su ultimate a la vez que pasa que le meto lo que es el element factor up o element factor down y eso ya no me va a hacer tanto daño y va a estar en desventaja de color vale así es y con dos cartas de strike nos hacemos a ese gohan bueno con las cartas de bellito y lo que tenga así que esta situación está bastante op vale digo que es un buffo que va a cambiar bastante el juego vale y cualquier persona va a estar débil y depende como lo usen vale yo diría que lo van a implementar en plan meten un maestro roshi sparking vale que metan esto y a las tres semanas meten a google 3 instinto perfecto con este elemento factor a imagínate google 3 instinto elemento factor up y anticor quien para eso no se además del auto esquivar así que vale chicos eso sería el vídeo de hoy es un vídeo corto vale un vídeo de relleno pero también concientizar de que lo que se viene es bastante potente y pues ya estaba dentro del juego vale así que adentro nos vemos en el siguiente vídeo vale el próximo vídeo será más completo vale este es un vídeo conceptual pero ahora sí gente nos vemos el siguiente vídeo con y ¡Gracias!